Unos los conocen bien Ya, sí, ya, usted solo pone a Damián y el Toyo Los ofendidos solo conocen a sus viejas Pues por qué mejor no llamas a tu vieja Otros aún no se enteran que existen Es que es una broma de Damián y el Toyo ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Para que nadie los ignore Aquí están Damián y el Toyo Arriba los fonos Agua Aló Buenas tardes, por favor Buenas tardes Con el señor Mardonio Sí, él mismo habla ¿Cómo está, señor? Le habla Ponciano Rupac de la RMI Por el tema de su cambio de nombre Sí, señor Así es, presente Sí, señor Cada vez que yo pregunte por su nombre Usted va a decir presente Presente, sí ¿El señor Mardonio? Presente Ahí está el señor Mardonio Este, el tema es simple, señor Vamos a hacerle la ejecución de su cambio de nombre Y, este, lo que queremos es que usted Esté de acuerdo con el nombre que le vamos a poner Ya Va a evitar la multa respectiva Claro, va a evitar la multa respectiva, ¿no? Ya, sí A ver, señor Mardonio Presente Ahí está mi tío Presente, como siempre A ver, no lo agarro improvisado para nada, ¿no? No, no, no Señor Mardonio Presente Ahí está mi tío Ya, vamos, ahora sí Le voy a comunicar con la computadora Y usted va a tener que ejecutar su cambio de nombre Ya One moment, por favor, señor Mardonio Encantado No dijo presente Presente Ahí está Ahí está Ya, ahí le pasó Buenas tardes Le habla la computadora ¿Cuál es su nombre, por favor? Mardonio Espinosa Segura Señor Mardonio Sí Le vamos a hacerle el cambio de nombre Para que ejecute su cambio de nombre Aprete el asterisco en el nombre correcto ¿Entendió? No, 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 pero... ¿Dónde tengo... Acá en... ¿Jolo estoy yo? Señor Mardonio Presente Primera opción Ya Pindongo Segunda opción Güeverto Aló 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 Señor Mardonio Presente Ya no es presente, señor Ahora usted, cuando yo le diga Güeverto Usted tiene que decir presente Porque su nuevo nombre es Güeverto Ya No tiene problema con eso, ¿no? No A ver, vamos a hacer la prueba Señor Mardonio Ya, Güeverto Ya, señor Güeverto Ya, Güeverto Güeverto, perfecto Güeverto, dile que tiene que decir presente Claro, cuando diga Güeverto Ahora sí tiene que decir presente, ¿ya? Señor Mardonio Gü... Presente No, 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 no Mardonio ya no, pues Señor Mardonio Güeverto Güeverto, ahí está Señor Güeverto Mardonio Ahí está No tiene problema con el nombre, ¿no? No, 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 el mismo nombre es ¿Cómo el mismo? ¿Güeverto también? No, 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 Mardonio No, no, ya se le cambió Diga, explícale bien al señor Que ya se le ha cambiado para todo su documento Al nombre de Güevero Claro, Güevero no, Güeverto Ah, Güeverto Sí, señor Su nuevo nombre ahora es Güeverto Ya usted no se va a llamar Mardonio, ¿entendió? Señor Sí Pero qué, qué disposición está haciéndose para que ustedes cambien Yo, yo no he reclamado ningún cambio de nombre Pero ya apretó el asterisco Ya ajustó el asterisco usted, señor Sí Este, dile al... Explíquele que le va a llegar ya su documento, su FBI a su dirección de su domicilio Así es Le va a llegar, señor, su FBI a la dirección de su domicilio Ya Ya, entonces no tiene problema con el cambio de nombre, ¿no? No, pero yo no he reclamado el cambio, por eso es que no sé a qué se debe eso Ah, caramba, este... ¿Cómo podemos hacer? A ver, pida comunicarte con la computadora A ver, llame a la computadora Computadora, grítele ¿Computadora? Aló, Güeverto, ¿qué estás haciendo? No, no, está llamando por teléfono, espérate Güeverto Yo voy a contestar Buenas tardes Le habla la computadora ¿Cuál es su nombre, por favor? La concha de tu madre, ¿qué pasa? Páseme con el señor Uy, 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 uy Con la concha... Uy, 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 uy Qué bien, bien, bien Tranquilo, tranquilo Se fue pero de trombo Se fue, ¿qué? Aquí viene el hijo, ¿qué le conozco? Uy, no corre, no corre